El Vaticano ha convocado a un ayuno por la paz en Siria y ha llamado a la población mundial y al presidente Barack Obama que no utilice la violencia en la solución del conflicto de ese país. También por la paz en nuestros corazones, porque la paz empieza en el corazón, según dijo el pontífice, quien ha recalcado en varias ocasiones que la opción de la guerra en Siria no debe de ser una alternativa a ejecutar. Bueno, y a propósito de Siria, el G-20 trata de disuadir al presidente Barack Obama para que desista de su intervención militar en ese país en el marco de la realización de la reunión que se lleva a cabo en Zapetesburgo, en Rusia. El presidente Vladimir Putin, el grueso de la comunidad internacional representada en el G-20, intentaban evitar este jueves que Obama les involucrara o se lance al solitario en una operación militar en Siria. En el primer día de la cumbre que se celebra en las afueras de San Petersburgo, los países de la Unión Europea trataban de no dejar desamparado al líder norteamericano. Compartimos como cada noche los números de teléfono para contactarnos 809-686-859-809-689-0555. Las extensiones son las 60-06 y 60-16. Prensa, telemicro, arroba gmail.com es nuestro correo electrónico y también estamos a través de las redes sociales por Facebook, Twitter y YouTube. Vamos a una pausa para comerciales y cuando regresemos, ministro de las Fuerzas Armadas, anuncia militares irán a los barrios a combatir la delincuencia. El ministro de las Fuerzas Armadas anunció que los guardias incursionarán en los barrios en los próximos días como parte de la segunda etapa del patrullaje mixto para enfrentar la delincuencia. Y como nos cuenta nuestra compañera Julia Flores, el alto militar dijo además que el país no contempla apoyar a los Estados Unidos en su guerra con Siria. El vicealmirante Cifrido Pared Pérez pidió no desesperarse a los residentes en los barrios que se quejan porque no ven a los guardias patrullar en esas zonas. Y anunció que dentro del plan de trabajo para garantizar la seguridad ciudadana está contemplado que en los próximos días los miembros de los organismos castrenses estén en los barrios. A pesar de tener un entrenamiento de policía militar, estamos llevándola gradualmente a hacer una adaptación, a poder responder de acuerdo a los parámetros policiales. Pared Pérez dijo además que las autoridades no tienen contemplado apoyar a Estados Unidos en su guerra contra Siria. No, no se ha contemplado nada de eso. Las Fuerzas Armadas están ahora en un proceso de apoyo a la seguridad ciudadana, en lo que es la paz nacional, así como también en este caso apoyando al deporte nacional. El ministro de las Fuerzas Armadas anunció además que en los próximos días serán publicados los tan esperados ascenso en los organismos castrenses. Julia Flores, Noticias Telemicro. Diez residentes en el sector Los Morenos de San Felipe, esto en Punta Villamella, protestaron por el mal estado de las calles y el abandono en el que está sumida la comunidad. Denunciaron además una ola de delincuencia en que los malhechores se roban todos los cables del tendido eléctrico. La calle que no sirve y queremos que nos arreglen la luz, el tendido, para nosotros pagarlas. La delincuencia por lo menos está azotando porque eso es el robo de la luz todos los días. Y la situación no puede seguir así porque nosotros somos seres humanos. Uno para allá y cuando viene ella para acá el lodo le llega aquí. Punto rojo cero porque esta comunidad está huéfana de todo. Afirman que la polvareda está ocasionando enfermedades y la falta de energía les impide realizar sus labores cotidianas. Bueno, nuestro deber como canal es hacernos eco de las denuncias sociales. Vamos al sector de los mameyes que se prendió este jueves en protestas ya que llevan más de dos días sin energía eléctrica y dos semanas sin agua potable. Nuestra compañera Yasmiris Rodríguez estuvo por allá. Nos trae los detalles a continuación. Los manifestantes quemaron gomas, lanzaron piedras y botellas a las calles y colocaron desperdicios, por lo que el tránsito por algunas vías estaba obstaculizado. Y es que los moradores de los mameyes afirman que pese a que pagan la luz y el agua religiosamente, ambos servicios se reciben de manera pésima, pero los más afectados son los comerciantes de la zona. Ayer desde las 7 de la mañana no nos mandan luz. Y miren la hora que es del día siguiente y no nos la han mandado. No nos mandan el agua. Y cuando suelen mandar el agua, no la mandan, es de onda, que uno no puede hacer nada. No hay refresco, frío, nada de eso. Tenemos 72 horas sin luz. No nos mandan el agua. Esto se tiene que acabar, ¿qué? Porque nosotros pagamos lo que. Nosotros hemos gastado más de 10 mil pesos de combustible de ayer para acá. ¿Los productos? Los productos, se están dañando todo. Varios establecimientos comerciales del sector han tenido que cerrar sus puertas, ya que sin energía eléctrica no pueden trabajar. Agentes policiales llegaron al lugar para poner el orden y detuvieron a una persona. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. El Partido Reformista Social Cristiano aprobó hoy el método de la Asamblea de Delegados para reformar los estatutos e ir solitos a las próximas elecciones del 2016. Con los detalles, Margerlin Paula. La dirigencia reformista aprobó en una asamblea por mayoría de miembros realizar el próximo 13 de octubre dos asambleas, una extraordinaria y otra ordinaria, para decidir los puntos a reformar de los estatutos del partido. Vamos a establecer los consensos en ambos temas, estatutos y planchas unitarias que habrá de dirigir los destinos del partido a partir de octubre. Estamos en esa sintonía, en apoyar lo que digan la mayoría de una manera disciplinada. 1.300 delegados van a participar. Pero el método de la Asamblea de Delegados fue rechazado por Amable Aristi Castro, quien reiteró sus diferencias con el presidente del PRCC, Carlos Morales Troncoso. He dicho que para modificar los estatutos del partido, hay que presentárselo a los reformistas balagueristas. Yo tengo mi diferencia, lo he manifestado, pero yo soy lo que dije ayer y reitero, que llorarán como mujeres los que no supieron defender como hombres. Amable lo que está planteando es que haya un entendimiento, que haya un consenso y si el consenso se da, pues a lo mejor se pondrá de acuerdo. El padrón de delegados del partido será depurado, mientras que la entidad se declara en sesión permanente. Margerlin Paula, Noticias Telemicro. A nivel internacional, tremenda controversia ha causado en los Estados Unidos el ahorcamiento de Ariel Castro, el norteamericano de origen puertorriqueño que mantuvo secuestrada a tres mujeres por 10 años. La familia de Castro, quien fue encontrado ahorcado en su celda de 8 por 12 pies, donde purgaba pena perpetua, ha pedido una investigación y deplora que las autoridades de la cárcel descuidaran a su pariente, aun sabiendo que éste tenía intenciones suicidas. Bueno, como cada noche, Ulises Jiménez nos tiene informaciones económicas muy interesantes. Vamos con nuestro compañero. Buenas noches. Adelante. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Lo que se preveía que fuera un escenario para la discusión de temas económicos como la reunión del G20, pues se ha convertido en la discusión de un tema de asuntos bélicos como el conflicto de Siria. El petróleo de Texas subió hoy el 1,06% y cerró en 108,37 dólares por el barril en una jornada marcada otra vez por la crisis en Siria y en la que se conoció un descenso semanal en las reservas del crudo de Estados Unidos. Al final de la tercera jornada de la semana en la bolsa mercantil de Nueva York, los contratos a futuros del petróleo intermedio de Texas para entrega en octubre subieron 1,14 dólares respecto al cierre del miércoles. Los operadores se descantaron por la compra de futuros del llamado oro negro, un día en que se conoció que las reservas del petróleo de Estados Unidos disminuyeron en 1,8 millones de barriles la semana pasada y se situaron en 360,2 millones, informó el Departamento de Energía. Y la Asociación de Comités de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Servicios denunció que hay alzas de los precios de los productos básicos entre un 20 y un 35 por ciento. La entidad cita las carnes de pollo, res y cerdo, el aceite, las habichuelas, el arroz, víveres embutidos y detergentes, entre otros productos que experimentan incrementos. La presidenta de la Asociación, Ana Bertilia Cabrera, considera escandalosos estos aumentos en perjuicio de la población. El tradicional flujo de trabajadores latinoamericanos a Europa durante las últimas dos décadas parece ser una historia del pasado, por lo menos así lo deja ver la creciente llegada de europeos a la región en busca de nuevas oportunidades laborales para salir de la crisis. Ahora el tráfico laboral se ha invertido, los latinoamericanos no buscan empleo en Europa, los europeos vienen con ellos a encontrar una mejor condición económica en sus países, dijo a una entrevista a F. Mark Bowden, director para América Latina y el Sur de Europa de Hawes. La empresa casa talento con presencia en más de 30 países, el caso más significativo lo ha protagonizado España durante la década de 1980, fue el principal destino de colombianos, peruanos y mexicanos, especialmente por la cercanía cultural y lingüística. Y finalmente el banco Adopen presentó su programa de préstamos agropecuarios, el que ha alcanzado un monto de 245 millones de pesos beneficiando a productores de pequeña escala con desembolsos rápidos y modalidades de pago adaptables a los ciclos de la producción. Adopen pretende beneficiar a 12.000 productores en la región sur esparcidos en unas 20 comunidades. En su discurso de presentación del programa de crédito, la presidenta de Adopen, Mercedes Canalda, dijo que el agrocrédito es un producto de más de cinco años de investigaciones, pilotos de pruebas, mejoras y contribuciones aportadas por el equipo de expertos en micropréstamos y pymes. Bueno amigos, ojalá que esta iniciativa del banco Adopen pueda ser emulada por otras organizaciones financieras del país y que el campo dominicano pueda salir a camino y que los beneficios lleguen realmente a los productores más necesitados. Esto es todo lo que tengo en las económicas, vuelvo con ustedes al centro de noticias. Que así sea compañero. Así es, bueno nos vamos a una breve pausa. Siga con Noticias Telemicro porque tras la pausa, hombre mata a su expareja en un hospital de Tenares, provincia Hermanas Mirabal y luego se suicida. Otro hombre estrangula a su esposa en el municipio de Boca Chica. Operativo de la DNCD deja un muerto y varios heridos en pedernales.